Hola, soy Mariluz, os estoy contando la historia de España, programa de la EBAU, y vamos a iniciar el tema número 9, que dice así, el bloque 9, perdón, dice así, la crisis del sistema de la restauración y la caída de la monarquía, 1902 a 1931. Bien, ya sabéis que gobernaba en España los Borbones, ¿vale? Tenemos aquí, voy a coger un lapicero y os lo explico, nos habíamos quedado con la regencia de María Cristina. María Cristina es ella, la mujer de Alfonso XII, que al morir él, ella estaba embarazada de Alfonso XIII, su hijo, y ocupó la regencia durante 16, 17 años, desde 1885 hasta 1902. Habíamos hablado en el tema anterior de su regencia, ella dejó hacer, ¿vale? En ese sentido, pues permitió que los turnos de partidos se alternaran en el poder de forma pacífica, por los denominados pactos de familia, acuerdo informal al que llegaron Cánovas el conservador y Sajasta el liberal, justo el día antes, en el pardo, un día antes de que muriera Alfonso XII, el 25 de noviembre de 1885, y eso le permitió su gobierno cierta estabilidad, ¿vale? Después, terminada, cuando la mayoría de edad, a los 16 años de Alfonso XIII, es cuando sube al poder, en 1902, prácticamente con el inicio de siglo. Bien, el reinado de Alfonso XIII sigue habiendo partidos, los seguidores, antes era Cánovas el conservador, ahora es Maura, y antes era Sagasta el liberal y ahora es Canalejas. Bien, pero en el gobierno de Alfonso XIII empezamos a notar también ciertas diferencias y una serie de hechos. Vamos a hablar un poco de la figura de Alfonso XIII, para que la conozcáis, y luego desarrollamos, hacemos una introducción y luego desarrollamos la pregunta concreta, ¿vale? Bueno, ya conocéis, este es el de Alfonso XIII, os voy a enseñar el inicio del siglo, está abarcado por los transportes, empieza a ver los primeros ferrocarriles, incluso también en España. A ver, ¿qué os cuento? Mirad, os enseño unas fotos de Alfonso XIII, ¿vale? Aquí está con su madre, que hemos hablado con María Cristina de Asburgo, que es la que ocupó la regencia durante 16, 17 años, desde 1885 a 1902, ¿vale? Después os cuento Alfonso XIII y su esposa, este es Alfonso XIII, ¿vale? Bueno, la vida en realidad del matrimonio, pues en principio, esto ya es un poco de cotilleo, fue de amor, pero ella padecía una enfermedad, que era la hemofilia, es decir, que es aquella enfermedad que no se coagula la sangre, con lo cual producía muchas hemorragias, y las mujeres tenían la enfermedad y la transmitían a los hijos varones. Eso fue también causa, bueno, de los seis hijos que tuvo, los dos primeros murieron por esa razón, y su marido, pues, bueno, Alfonso XIII, el rey, de cierta manera, pues después, con motivo de esta enfermedad y tal, hacia su persona, tuvo cierta indiferencia. Pero en principio, el matrimonio, que se celebró, tuvo un altercado importante, ¿no? Si lo conoceréis, que el día de su boda, según estaban celebrando, la yendo en la carroza, pues le tiraron, cerca de la Puerta del Sol, le tiró un anarquista a un ramo de flores, que contenía dentro un explosivo, cayó en la carroza, y murieron 30 personas. Además, el vestido de novia de Victoria Eugenia, pues se quedó todo ensangrentado, ¿vale? Bueno, pues eso fue un hecho muy conocido. Fue una reina que intentó agradar a España. Como otros protagonistas del principio del siglo, quiero que lo conozcáis. Este es Antonio Maura, el que os cuento que es el partido conservador, ¿vale? El sucededor de Cánovas, en el partido conservador, y en el periodo de Alfonso XIII. Aunque ahora los partidos, y os enseño quién es el del partido liberal, es José Canalejas. ¿Vale? Este es el otro señor en el gobierno. Bien, os voy a enseñar alguna foto más, que entendáis cómo estaba el mundo. Mira, estas son fotos de la época, de primeros de siglo. Os cuento aquí, bueno, esta era la madre, ¿vale? Ya lo contó lo de la regencia. Así está Madrid. Este es el Palacio Real, mirad, este es el Palacio Real. Este es el de Manzanares, bueno. Aquí Neptuno, para que lo veáis. Mirad, este es... Ese es Maura. Sí, efectivamente, Maura, en un restaurante, con otros políticos de la época. Bien, os cuento tranvías. Esto es Barcelona. Barcelona se diferencia mucho, porque estaba mucho más desarrollada. La industrialización llegó antes a Barcelona. Destacada por su industria textil. Tenía tranvías. La gente hacía sus negocios en Paseo de Gracia. Es decir, tenía más desarrollo que el centro. Eso la llevó también a reivindicar su nacionalismo, sus medidas proteccionistas, el regionalismo, porque en realidad estaba más avanzada que los demás. Mira, aquí Alfonso XIII jugando la Constitución, ¿vale? Es un cuadro de la época. Alfonso XIII. A ver que os enseño más cosas. Para que veáis... Ah, esto es lo que os he contado de cuando el famoso... Pues el atentado en la carroza, ¿vale? Cuando iba el tentativo de homicidio. Esta es la pareja, Alfonso XIII y su esposa. Bien. Este es el Titani. El Titani ocurrió en 1912. Aquel desastre del Titani cuando murieron más de mil personas. Y lo conocéis por la película. Este es el nacimiento de don Juan de Borbón, ¿vale? El conde de Barcelona. El último de los seis hijos que tuvieron Alfonso XIII y Victoria Eugenia. Y que consiguió sobrevivir sin ningún otro problema. Porque los otros hijos, el anterior a él, desde pequeño tuvo sordera. Las hijas también, bueno, tuvieron ciertas patologías. Y él consiguió sobrevivir mejor que los demás. Bien. También este siglo quería enseñaros alguna otra cosa. Que había visto en la foto y me llamó la atención. Nosotros comenzamos el siglo pues perdiendo las últimas de las potencias. Y eso ya es en 1898, que lo refleja la generación del 98 en la literatura. Nos encontramos con un país que está muy entristecido, con desasosiego. Porque ha perdido las colonias, que eran las últimas golias que tenía, Cuba. ¿Os acordáis con el hundimiento del Maine? Que Estados Unidos culpó a España que había sido cuando no era cierto. Pero le fue la excusa perfecta para entrar en la guerra a favor de Cuba y conseguir la independencia de Cuba. Y con ello España a perder Cuba. Y luego también tenemos lo que ocurrió en Filipinas. Esta es la foto de los últimos de Filipinas. Pues aquellos soldados que se mantuvieron en Filipinas y 11 meses. Y pensando que cuando decían que habían firmado ya la paz de España y que no había perdido Filipinas. Ellos no lo creían. No creían. Creían que era un farol del enemigo. Y estuvieron 11 meses allí cuando ya había terminado la guerra. En fin, una serie de cosas que supusieron descrédito del ejército. Desasosiego, tristeza, sabiendo que las cosas no iban bien. Ellos se unían a una crisis económica. Un turno de partidos donde no funcionó como funcionó en la época anterior. Y con Alfonso XIII fue un monarca que en la vida intentó participar mucho en la vida política. En el sentido de tomar la rienda de querer una restauración que no llegó, que no se produjo bien. Y que ya no podíamos volver atrás porque eso era como un retroceso. Con lo cual supuso y también dio más papel al ejército y menos al poder civil. Y eso fue un grave error que desembocó luego en 1923 en la dictadura de Primo de Rivera. Su reinado vio también con problemas respecto a Marruecos, sobre el cual ejercía Francia un protectorado. Tenemos también los problemas de los nacionalismos en Cataluña. Los problemas de los anarquistas, de las revueltas, el movimiento obrero, los republicanos. En fin, que no creían en la monarquía, en el sistema que llevaba. Y todo ese conglomerado hicieron que fuera un reinado bastante jetreado, conflictivo. Y que desembocara luego en la dictadura, la de Primo de Rivera. Bien, aquí acaba la introducción.